Calvin Lee Bale, o mejor conocido en el internet como Leafy's Hero o simplemente como Leafy, nació el 18 de agosto de 1995 en Utah, Estados Unidos, teniendo en la actualidad 26 años. Basándonos en una declaración futura de uno de sus ex amigos y youtuber llamado Kimstar, los padres de Leafy tendrían una fuerte adicción por las sustancias ilícitas, provocando que este se volviera un chico introvertido y solitario, pasando la mayoría de su tiempo sentado frente a la computadora aprendiendo a programar en Java, así como diversos lenguajes muy relacionados a los virus, algo que ha hecho pensar a muchos que este podría haberse tratado en su pubertad de alguien que perjudicaba a otros para conseguir información o para cometer actos maliciosos. Y en su pubertad y con Minecraft popularizado al extremo, Leafy decidió utilizar sus conocimientos aprendidos en Java para crear un servidor basado en el Pay to Win, es decir, pagar para ganar, ejecutándose con que personas gastarán dinero real para acceder a beneficios que iban desde objetos extremadamente raros y poderosos hasta poder utilizar comandos de administrador, algo que si bien podría sonar loco para gente que no gasta en videojuegos, la verdad es que era exageradamente lucrativo por esos años en que Minecraft apenas comenzaba y no había tanta moderación, lo que permitía que personas como Leafy se aprovecharan y pusieran los precios que quisieran del modo que se les ocurriese. Sin embargo, pese a que estaba ganando una gran cantidad de dinero cuando en solo 16 años, esto no lo excluía de problemas que tenía que enfrentar en su hogar, pues a la par que se daba esto, su padre intentaría quitarse la vida, generándole bastante estrés a su hijo que canalizaría en emprender para un nuevo proyecto, creándose un canal de YouTube el 7 de octubre del 2011, comenzando a subir gameplays o por esos tiempos llamado Let's Play, jugando en su servidor e incentivando a su poca audiencia a unirse. Al pasar los meses, Leafy se percataría que al subir videos y crear el mismo contenido que otros canales, no hacía que gente se suscribiera, por lo que probaría hacer spam con mensajes diversos a youtubers, mandándole links de sus videos por correo. Los cientos de mensajes spam de Leafy resultarían un pequeño éxito que lo impulsaría, pues un usuario con 20.000 suscriptores vería y le daría like a uno de sus videos, ocasionando que un poco de la audiencia de este fuese a verlo. Y en el 2012, Leafy contaría con más de 700 suscriptores, y comenzaría a ganar un poco de dinero y suscripciones gracias a su alta tasa de subida a la semana. Sin embargo, también sería aquí que se notaría como Leafy aprovechaba sus conocimientos en Java y otros medios informáticos para atacar servidores ajenos y hasta personas. Estas agresiones contra otros servidores o personas irían desde ataques de denegación de servicio, o también conocidos como DDOS, hasta el doxeo. Aunque este par solo sería una pequeña parte de los distintos métodos de ataque que la comunidad de dueños de servidores de Minecraft tendría para perjudicar a otros y eliminar la competencia. Además de que solo se confirmaría que Leafy habría usado el ataque DDOS, o al menos amenazaba con usarla. Sin embargo, muchos sospechan que al estar tan introducido en el mundo, es bastante obvio que se llegó a usar muchos de estos métodos de ataque. En el 2013, Leafy contaría con un servidor de Minecraft abierto las 24 horas que le generaba ingresos de miles de dólares de forma prácticamente pasiva, además de un canal en ascenso con 20.000 suscriptores, con el cual, aprovechando su influencia, comenzaría a contactar a youtubers de Minecraft para pagarles por promocionar su servidor, generándole más dinero con ello. Pero esto no evitaría que uno de sus haters comenzara a atacar su servidor de Minecraft en el 2014, extorsionándolo repetidas veces con que si no pagaba cierta cantidad de dinero mensual, se lo cerraría, por lo que éste comenzaría a pagar para que lo dejase en paz, hasta que en un punto uno de estos atacantes le tirara a su servidor pese a haber recibido el pago. Este hecho, aunado con el divorcio de sus padres, generaría que éste se molestase tanto como para que tuviera una rabieta en su habitación y agujereara la pared de un golpe. Agujero que sus servidores podrían apreciar en un video subido durante este año, en lo que se volvería otro de sus nuevos tipos de contenido, el videoblog, más explícitamente uno donde mostraba su habitación. Pero éste sí que conseguiría su merecido tras extorsionar a otro dueño de un servidor que sí encontraría su identidad y lo denunciaría. Ya con este problema resuelto pero con aún sentimientos de molestias y los chicos que se dedicaban a atacar su server, Leafy decidiría crear una crítica para su canal de YouTube mientras jugaba una modalidad de Counter Strike, comenzando un formato que sin saberlo iba a revolucionar todo YouTube a futuro en distintos idiomas, la crítica con gameplay de fondo. Este nuevo formato le permitiría diversificar su gama de juegos y por ende conseguir que el espectador se sintiese más atraído por lo siguiente en su canal. Pero el punto más importante para que comenzara a tener éxito sería que se concentraba en un tema en concreto y no simplemente en una serie dentro de un único juego como lo era antes con Minecraft. De este nuevo formato saldrían varias sagas en su canal que apuntarían a su futuro tipo de críticas, siendo la más conocida de ellos la saga donde insultaba a gente de internet que consideraban niños por sus actitudes inmaduras. Para el 2015, Leafy habría notado que esta clase de videos le generaban muchas más visitas que sus series de Minecraft lineales, por lo que dejaría de lado estas para concentrarse en lo que le generaba ganancias. Con esta nueva táctica, aunado a ya hablar de todo aquello que se pusiera de moda y títulos que rozaban el clickbait, Leafy conseguiría sus primeros videos con millones de visualizaciones, comenzando a ganar seguidores de forma descontrolada durante este año y mostrando su rostro en agradecimiento por sus 100.000 suscriptores. Tras que comenzara a tener bastante influencia, sus videos viejos serían revisados por sus nuevos espectadores, naciendo un meme derivado de una de sus primeras críticas donde apareció una comunidad reptiliana y la frase Frase que comenzaría a ser spameda en los directos y canales de otros youtubers, por lo que cuando se le pidiese a Leafy sobre que alzara la voz al respecto, este solo diría que pensaba que era divertido, básicamente incentivando sin darse cuenta que el spam siguiera. El que se repitiese la frase se volvería prontamente un meme de internet, comenzando a ser mencionada por otros youtubers y atrayendo más fama a su canal con ello. Con este golpe de fama también conllevaría que las críticas de Leafy tomaran un giro, pues ahora más que tratarse de un repudio hacia actos negativos, se centraba más en ridiculizar a personas que vía ni siquiera podrían haber hecho algo malo. Leafy optaría por crear únicamente este contenido tras notar que si opinaba de otra cosa como videojuegos o simplemente acciones, no conseguía tantas visitas como cuando entre comillas destrozaba a personas. Con este nuevo tipo de contenido, junto con miniaturas clickbait y colaboraciones con personajes controvertidos como Kimstar, lograría conseguir más de 900.000 suscriptores para el 2016. Este año se destaca porque sería la primera vez que las burlas de Leafy un personaje terminarían por perjudicarle. MrBlackDarn666 se trata de un canal creado por un sujeto abiertamente satánico que retrata su estilo de vida en un pequeño pueblo donde es atacado por la mayoría de personas, entre ellas incluso encontrándose los niños, los cuales suelen abucharlo apenas lo miran por la calle, algo que mostraría en un video para Yuto. Leafy mirando un increíble potencial en este personaje, ya sabiendas que al no tratarse de alguien popular e influyente no tendría oportunidad para defenderse, comenzaría a burlarse de él en una videocrítica, a lo que ante el inmenso acoso que surgiría a su persona debido a esta crítica de Leafy, la vida de MrBlack se volvería más difícil, pues no solo tendría que lidiar con insultos en su canal, sino que su novia terminaría con él debido a esta nueva fama, a lo que un enojado MrBlack decidiría dedicarle muchos videos donde lo insultaba e inclusive lo maldecía mediante rituales satánicos donde se desvestía y dibujaba un pentagrama invertido con una foto de Leafy en medio, algo que más que tomárselo mal, Leafy aprovecharía para responderle haciendo una parodia donde le devolvía la maldición haciendo un pentagrama invertido en paint con una foto de MrBlack. Tras diversas discusiones entre Leafy y MrBlack, todo derivaría en que tuviesen una charla para resolver las cosas en el canal de DramaAlert con el youtuber de polémicas Kimstar, resolviendo la mayoría de sus problemas bajo la promesa de que Leafy de ahora en adelante pediría a sus suscriptores que no acosaran al personaje del que hablaba. Hey, gracias por ver el video. Si te gustó, recuerda dejar tu like, compartir y comentar que otro tema te gustaría ver en el canal. Y si deseas más contenido, suscríbete y activa la campanita. Quisiera dar un agradecimiento especial a Inmensidad Fría, el mayor patrocinador del canal. Recuerda que si deseas apoyar y disfrutar de ventajas exclusivas, puedes volverte un miembro del canal dando clic en el enlace en la descripción. Yo soy el Traje con Voz, y continuaré aquí abordando temas de la cultura de internet. ¡Suscríbete y activa la campanita!